La coordinadora de salud pública de la jurisdicción sanitaria número uno con sede en Tuxa Gutiérrez, Brenda Guadalupe López Paniagua, afirmó que el 52% de los jóvenes que inician su vida sexual en Chiapas lo hacen utilizando algún tipo de protección. En el último dato de la encuesta nacional de salud del 2012, allí los jóvenes que inician la actividad sexual creo que hemos impactado y han tenido la primera relación sexual en un 52% aproximadamente con protección. Entonces eso nos da mucho gusto y queremos seguir reforzando esta parte. En las unidades de salud se dan pláticas al personal que acude, a la gente, a los usuarios para darles un enfoque en los riesgos que se tienen en la transmisión de estas enfermedades. Hay un módulo que se encarga de repartir preservativos, sin embargo ahorita estamos priorizando las actividades de orientación. Hay un módulo de orientación a adolescentes en el centro de salud Tuxla en el cual con ellos se trabaja y se les da a conocer a los muchachos las actividades que se realizan en pro de la salud. ¿Cómo va a decir que eso se pasa? Mira, ahorita el comportamiento se ha variado mucho en cuanto a las actividades sexuales en los adolescentes, precisamente por ello priorizamos. En estadísticas no tenemos datos aún, a ciencia cierta, de cómo vamos, pero sí se han incrementado por todas las acciones que ya están realizando los jóvenes a edades muy tempranas. La dependencia a cargo de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas da prioridad a las acciones de orientación donde se va a conocer las actividades que se realizan en la jurisdicción sanitaria en cuestión de prevención de enfermedades y embarazos no deseados. No tenemos todavía datos así en el estado de Chiapas, sin embargo se ha visto que a edades más tempranas que en años anteriores o en décadas anteriores los jóvenes inician la vida sexual activa. Trabaja prioritariamente con los grupos de oportunidades, también hemos trabajado en las escuelas, hay un programa que se llama Salud Escolar en el que se llega a las escuelas secundarias de cada centro de salud de responsabilidad. Pues cada centro de salud tiene determinado número de escuelas y hacia ellos se prioriza. Se prioriza principalmente en las semanas nacionales de adolescencia, que es en el mes de septiembre, y durante todo el año en los talleres comunitarios, en los jóvenes beneficiarios de oportunidades. Pues son las que tienen en las unidades de Tuxla, tenemos nueve unidades y por lo menos una escuela de cada centro de salud tiene esta actividad. Tenemos una de más de aproximadamente de todo el año de más de 300 mil preservativos para prevención. Ahorita en el transcurso del año nos llega la dotación a través de los distribuidores farmacéuticos. Cada año, todo el año, en el transcurso de todo el año nos lo distribuyen de acuerdo a los meses. Si estamos a mitad de mes debemos de tener un 50% de avance. Aquí tenemos que trabajar mucho con los adolescentes, hay mucha información en las redes sociales, tanto buena como mala, hay muchos mitos, pero debemos de hacerle caso a aquella información que es científica, que está comprobada.